En el parque al que vamos siempre Han quedado ya mañana Yo la verdad es que Voy con miedo, voy con miedo No se preocupe, mañana cuando usted vaya Pues hombre, ha de ir Con la cara despejada Sin ningún problema, sabiendo que Que si ella Está enamorada de usted, si hay un feeling Si hay, en fin Ver la cara no va a suponer Ninguna marcha atrás en absoluto No se preocupe de verdad Ramón Se lo digo En fin, yo a ella no la conozco Pero estoy convencido Ramón, de verdad No sufra Es que yo soy De nariz para arriba Yo soy De una belleza Descomunal Soy un hombre Atractivo Pero de nariz para abajo No es mi mejor parte Soy un hombre Bastante feo Ramón Ramón, Ramón No Esos son tonterías Que tenemos todos en la cabeza Pero que no son objetivas Se lo aseguro Las caras Están bien No puede ver Tanto contraste Entre Sus ojos No Usted se ha obsesionado La inseguridad De este enamoramiento Le provoca Verse Usted feo Pero yo estoy convencido De que Usted Es igual de guapo Con y sin mascarilla De verdad Yo creo que toda esta pandemia Nos ha llenado de manías En serio Que es usted psicólogo Ahora Perdón Que es usted psicólogo Ahora Es psicólogo No Ramón Pero simplemente Que yo Ya dan unos consejos Sobre lo que yo soy Lo que yo siento Si mi inseguridad Usted que sabrá de mí Ramón De repente Es psicólogo Ramón De verdad Que solo ha querido Ayudarle Con Usted me ha visto El rostro No No le he visto El rostro Usted me ha visto A mi el rostro No Ramón No le he visto El rostro Pues entonces Porque especula Porque especula Acer de como Como es mi rostro Si no está Tan mal Como yo imagino O sabré yo Como es mi rostro De acuerdo a Ramón El parche